hola como estan? estamos en la sede digital vamos a grabar un video a ver como nos queda es muy interesante que pueden ver todos los papas todos los hijos amigos, conocidos no se lo pueden perder no se lo pueden perder no se lo pueden perder pero en este momento estoy muy feliz aprendiendo mucho en este seres aliados en las becas en las becas los esperamos yo merece varias veces y me canso y realmente me gusta y me gusta que es que hubo gos yo no lo puedo hacer y me gusta 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 ¡Gracias!